tenemos que tener las mujeres tiempo para nosotras pues de qué demonios claro, pero yo ahora sí porque he aprendido pero antes no me lo planteaba, sí yo veo que, hombre, yo ahora me dicen yo los lunes voy a yoga, pero voy porque lo necesito para mí, y considero que para mi salud es bueno, entonces voy no me lo planteo ni le pregunto a mi marido como él ya sé que no quiere ir, tú como no quieres venir yo me voy y tengo mi tiempo y ahora he aprendido a que puedo tener mi tiempo pero cuando estás trabajando y tienes muchas tareas claro, pero cuando tienes muchas tareas yo creo que estás absorbido por las tareas y no te planteas si quieres de que te pones derecho a sentarte un rato a tomarte un café o a mirar la luna o mirar el paisaje eso es, a mí es una de las cosas que más me gusta cuando hace bueno me salgo a la calle y viendo los pájaros y viendo el burro que tengo al frente, y si tengo un caballo y si tengo cualquier otro bicho me parece que sea el mejor sitio un insecto volando y ya está no, para mí es un relajo para otras personas igual se da una cosa yo casi creo que es una cosa te dije las arañas que hacen esas telas tan maravillosas están con el rocío te la mandas a la mañana y sales al jardín y ves la telaraña toda llena de agua no me digáis que no es una preciosidad andando en unas cerjas había una clase de telaraña claro, cliché Master ya me therean y tampoco hay ¡y tú! todo brancas todo brancas